Y en el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora este 7 de abril, inició la etapa Acapulco del Tour de Francia con más de 1.500 participantes en las modalidades de 70 y 140 kilómetros. Cabe mencionar que Protección Civil implementó un operativo preventivo especial para salvaguardar a espectadores y ciclistas participantes. Se desplegó a personal paramédico y operativo de esta dependencia, quienes con el apoyo de ambulancia y unidades de reacción inmediata se ubicaron en puntos estratégicos para prevenir accidentes y poder reaccionar con prontitud en caso de ser necesario.